Bienvenidos todos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 4 para continuar con las campañas de un jugador. Después de nuestra victoria final en esta campaña de los normandos nos movemos a la segunda de las cuatro campañas que tiene este título y nos vamos al 1351 al combate de los 30. El rey de Inglaterra declaró la guerra por su reivindicación de Francia. En medio de violentas incursiones y devastadoras batallas un torneo de campeones mantendría los valores caballerescos. Empezamos. En 1350 lo que conocemos como la idílica campiña francesa era un verdadero infierno. Durante más de 15 años la gente había sufrido a manos de los invasores ingleses. Pocos sabían que esta guerra duraría otros cien años. Pero a partir de este crisol de peleas, hambruna y peste, surgiría la moderna nación de Francia. El rey de Inglaterra, Eduardo III, codiciaba el otro lado del Canal de la Mancha. Como deseaba Francia para sí mismo, había añadido la flor de Lis, el símbolo de Francia, a su propio estandarte real. La guerra se declaró abiertamente y comenzó su invasión en 1337. Pero Francia ya tenía un rey, Felipe VI. Mientras los ingleses se abrían paso por la tierra, el ejército de Felipe y sus caballeros iban a su encuentro y se encontraron cara a cara con el arco largo inglés. Esta arma simple era la más devastadora a la que se habían enfrentado. Los caballeros cayeron ante las tormentas de flechas inglesas. La campiña francesa se hundió en la guerra. En 1351, el conflicto se centró en Bretaña. Una contienda se caracterizó por ser un gran ejemplo de caballería. Y simbolizar un conflicto más grande entre dos naciones enemigas. El combate de los 30 todavía se conmemora en Bretaña. Era una disputa entre dos familias locales. Apoyadas por los bandos opuestos de la guerra. Los comandantes franceses e ingleses decidieron arreglarlo mediante un combate caballeresco. Cada lado escogería 30 campeones para pelear en terreno neutral. Francia se prepara para defenderse contra lo mejor de Inglaterra. El combate de los 30. El capitán francés Jean de Beaumanois alistaría a 30 grandes combatientes para defender el derecho de Francia sobre Bretaña. En el lado opuesto, los campeones más temibles de Inglaterra representaban a su rey. Los dos bandos se enfrentarían en un terreno de combate caballeresco. Sir Jean de Beaumanois lanzó un desafío al comandante inglés con la intención de poner fin al sufrimiento del campesinado francés. 30 campeones de cada bando competirían en un torneo por la reivindicación decisiva de Bretaña. Tras acordar el campo de batalla en Halfway Oak, Sir Jean se propuso reunir el apoyo de caballeros locales. Recluta campeones para combatir a los ingleses. Al ser un caballero, Sir Jean siguió los estrictos códigos de honor y se esperaba que protegiera al campesinado local y garantizara la paz. Vale, tenemos que reclutar a dos combatientes y aquí parece que está el primero. Sir Oliver Arrell mata a los lobos que atacan. Vale, al combate, al combate. La mayoría de los torneos medievales eran amistosos. Se celebraban con el ánimo de festejar el deporte y la gloria. Pero el combate de los 30 se organizó entre oponentes enfrascados en una guerra. Las incursiones inglesas habían hecho estragos en el campo de Bretaña. Y habían sumido al pueblo en grandes dificultades. Vale. Parece que, quién es este, velocidad de ataque. Reúne a los aliados cercanos y aumenta la velocidad de ataque a distancia y el daño cuerpo a cuerpo durante 15 segundos. Olivia Arrell puede restaurar la salud de los aliados heridos cercanos. Reúne a los aliados cercanos para que recuperen la salud en 10 segundos. Vale. Genial. Vamos a por el siguiente campeón francés. Sergean vio como un grupo de asalto inglés atacaba a una granja cercana. Sergei de Rochefort. Derrota a los incursores ingleses al combate. Y cae hasta el frente. Vamos a coger esa velocidad de ataque ampliada. Actuamos eso de romper. No quiero tener bajas. A ver si podemos usar pronto la curación. ¿Queda alguno? Queda, queda. Recluta camiones para combatir a los ingleses. Conseguido. Los caballeros franceses derrotaron a los incursores ingleses. Y Sergei de Rochefort se unió al grupo de Sergean. Por supuesto que vamos a reclutar campeones adicionales. Por aquí tenemos otro. Y por aquí tendríamos el último. Y después tendríamos que irnos a Halfway Oak. Vamos a curar a las tropas. La búsqueda de Sergean lo llevó hasta Sergei de Rochefort de Bois. Cuyos escuderos estaban luchando contra un destacamento de arqueros de tiro largo ingleses. Los caballeros tienen la habilidad de únicas de mejora social. Selecciona Gifford de Bois para ver su habilidad. Los caballeros empleaban la asombrosa velocidad de sus caballos de guerra. Para cargar contra los arqueros y aplastarlos. Reúne unidades de salida cercanas. Aumenta su velocidad de movimiento durante 15 segundos. Tú, tú, tú. Vamos a usar la caballería toda. Lo avanzo un poquito. Ahí. Vosotros os quedáis atrás. Carga de caballería. Vamos. Y ampliamos la velocidad de ataque también. Masacrarlos. No quiero perder caballeros. Pues hemos perdido un caballero. ¡Vay! Y más que vamos a perder. O quizás tengamos suerte y no. Los arqueros ingleses cayeron, pero los caballeros franceses sabían que el enemigo intentaría volver a capturar la fortificación de la cima de la colina. Así que se acercaron para resistir nuevos ataques. Vamos a enviar a los lanceros. Ahora sí que sí. Tú, se van a cebar con ese hasta que lo maten. Seguramente ya lo hayan matado. Y vienen más. Caballería retirada. Caballería retirada. Caballería retirada. Caballería retirada. La madre que os parió. Dejad que los que se encarguen sean los buenos. Vamos a utilizar todo. Más que viene. A por ellos. Y más. Madre del amor hermoso. Aún voy a acabar más debilitado de lo que estaba. A ver si puedo usar la curación pronto. Y ataque por retaguardia. Vamos. Ataque y romper. Por fin. Con Sirje Floix de su lado. Sirjean había asegurado el puesto de avanzada. Menos mal. Ya tenemos a cuatro héroes. Pero ese ha sido difícil. Menos mal que teníamos a las tropas adicionales que reclutamos por esta zona. Y vamos al puente a por el último. De hecho vamos a esperar aquí. Lanzamos la curación. Esperamos a que se vuelva a recargar. Mientras vamos a poder explorar un poco, por ejemplo. A ver qué podemos encontrar. Que por esta zona hay alguna otra manera de llegar. Hasta como se llamaba. Halfway Oaks. Oak. Perfecto. La tenemos, ¿no? 15 segundos. Suficiente. Para cuando empiece el combate. Ya lo tendremos. Buscando ganarse su honor. Un joven caballero mantuvo su posición en un puente en el camino de Sirjean. Gana un duelo. Vale. No debería ser difícil. Los que menos franceses tienen las habilidades únicas que mejoran sus aliados. Concediendo su derrota con honor tras el duelo, Sir Yves Chaguel se unió a la causa. Recluta cambios adicionales completado. Perfecto. Vamos a curarlo. Le hemos dado cera al colega. Cúrate del todo. Puede ser. Puede ser. Perfecto. Y ahora podemos ampliar el ataque, la defensa, curación, movimiento y también desmoralizar al enemigo. Y contamos con una pequeña guarnición de tropas. Llega hasta Halfway Oak. Hemos llegado. Sirjean entró en el lugar de encuentro del torneo y allí se preparó para elegir qué caballeros se unirían a él en la batalla. Selecciona campeones para combatir a los ingleses. Cada caballero iría acompañado por sus escuderos. Jóvenes nobles que se entrenaban para convertirse en caballeros. ¿Quién va primero? Examine y contrarresta a los combatientes ingleses reunidos. Ya no, te jode. Selecciona dos. Lo primero parece que van a ser lanceros. Igual tengo que enfrentarme a todo esto. Con dos de estos. Vale, por Dios. Espadachines, esto que son. Mercenarios alemanes. Lanceros y hombres de armas. Pues si tengo que coger a dos, vamos a coger... A este. A Guy de Rochefort. Y vamos a coger... Hay mucho lancero, así que la caballería no tendría sentido. El que nos mejora la armadura. El Yves Carruel este. Sir Jean había seleccionado a sus campeones. Al amanecer, los dos bandos entraron en la arena. Listos para enfrentarse a la primera ronda de combate. Pues venga. Tienen muchos lanceros. Y yo tengo para contrastarlos muchos hombres de armas. Empieza la ronda uno. Tú no vas de primero ni queriendo. A la carga. Lanzamos las primeras habilidades. Venga. Y yo creo que estamos ganando. Holgadamente, además. La victoria es nuestra. Con ambos bandos heridos y golpeados, los combatientes tomaron un descanso, permitiendo a los campeones un respiro para atender sus heridas. Refuerza unidades e investiga tecnología. ¿Cómo? La armadura y el daño de las unidades se pueden mejorar en la herrería. Ya, ya lo sé. Perfecto. Tengo algún otro edificio que pueda meter mejoras. Vuelve al campo cuando estés listo. Pues ahora mismo quedan los espadachines y mi ejército está muy debilitado. Pero bueno, volvemos a tener las habilidades, así que... Descansados y revigorizados, los caballeros franceses regresaron a la arena para participar en otra ronda de combate. El combate de los 30 estaba a punto de decidir qué nación controlaría el Ducado de Bretaña. Derrota a los soldados ingleses. A la carga. Activamos todo. La verdad es que el de caballería no merece mucho la pena. El de curación podría ser, podría estar bien. Pero creo que los que hemos cogido están bien. La victoria está siendo ampliamente nuestra. Matad a los últimos supervivientes. Y la ronda 2 también es nuestra. Triunfante, Sir Jean de Boumanois y sus leales caballeros declararon la victoria. El combate de los 30 había decidido quién tendría el control de Bretaña. Los franceses. Ninguno de los bandos sospechaba que esto solo era el comienzo de una guerra amarga que duraría más que ellos. victoria. 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 Y hemos desbloqueado varias cosillas. Una página de la historia y dos vídeos. Vamos a verlos. En la guerra de los 100 años, los ingleses usaron una táctica de terror. Una incursión por territorio enemigo para intimidar y provocar a los franceses a la batalla. Se llamaba Chebashé. El arma principal de la Chebashé era el fuego. Y una de las formas mediante las que lo consiguieron fue con flechas incendiarias. El desafío con los incendiarios es mantener una luz. Había un tipo de flecha incendiaria que llevaba pólvora. Los productos químicos se mezclan con brandy, se dejan secar y se vierten en una bolsa de lino. La punta de flecha extralarga se insertaba en la bolsa y luego se ataba a ella. Después se sella sumergiéndola en resina de árbol hirviendo. Esta resina, que es muy inflamable por sí sola, proporciona impermeabilidad. También protege la pólvora que se quema. De manera que el viento no la puele. Para disparar bien la flecha hay que elegir el momento correcto. Demasiado pronto y se apagará. Demasiado tarde y te escupirá como un dragón. La palabra chevashé significa incursión a caballo. Y los ángeles jinetes ligeros encabezaban los ataques. Tomaron oro y plata de las iglesias. Objetos valiosos de los ciudadanos acaudalados. Y tanta comida y bebida como pudieron encontrar. Un chevashé consistía en arrasar la tierra para crear descontento entre los súbditos del enemigo. E incluso para que se rebelaran contra su rey. Los ejércitos en campaña necesitaban una batalla decisiva. Y el chevashé pretendía burlarse del enemigo para que saliese a pelear. Pues hemos tenido ahí ese vídeo de cabalgada. Esas incursiones con fuego. Este vídeo de Gallardí es el que abría el episodio. Y nos vamos ahora a la página de la historia sobre un torneo de guerra. El combate de los 30 fue el equivalente sangriento a la pompa de las justas de caballeros. Aunque también fue un regreso a lo clásico. En 1350 las justas se celebraban más en mostrar las habilidades de cada uno que en ofrecer un combate de verdad. Los grandes pabellones ocultaban a los caballeros antes de desvelar el espectáculo. En el desfile del día de inauguración los contendientes desfilaban haciendo gala de su armadura. Los caballeros portaban armas contundentes y competían por un premio generoso. Pero los torneos comenzaron con un entrenamiento para la guerra. Durante los siglos anteriores las justas sólo formaban parte de los torneos. Las brutales peleas cuerpo a cuerpo con armas afiladas eran igual de importantes. Era común ver heridas e incluso muertes. En el torneo más peligroso de este tipo se enfrentaban grupos de caballeros de naciones rivales. Sobre todo franceses e ingleses. Y las contiendas solían trascender hasta convertirse en batallas campales. Esta fue la tradición que se resucitó para el combate de los 30. Pues ahí lo hemos tenido. Ahora vamos a salir al menú. Y hemos desbloqueado esta batalla de 1360, este aseo de París. Pero eso ya vendrá en el siguiente episodio. Por ahora yo me voy a ir despidiendo. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!